Hoy miércoles la situación de la UAS se mantiene en igual condición, esperando un acuerdo entre el gremio y las autoridades. Sin embargo, estudiantes manifestaron su desacuerdo ante lo que consideraba en perjuicio del semestre, que a la fecha no inicia. Entendemos que las autoridades deben de llegar a un acuerdo con FAPRO UAS, porque es incomprensible que iniciando el semestre, inmediatamente se paraliza la docencia. No se puede afectar al estudiantado de esta manera. Se debe de llegar a un diálogo. Todos los gremios tienen el derecho a pedir sus reivindicaciones, pero también se deben de respetar los procedimientos y los demás gremios que hacen vida aquí dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fíjate, nosotros como dirigentes estudiantiles estamos en contra de la paralización de docencia. Entendemos que ellos están exigiendo su derecho, pero también entendemos que hay otros métodos de lucha que deben ser agotados antes de paralizar la clase y que miles de estudiantes se queden sin el pan de la enseñanza. Es injusto. Y además, iniciando un semestre tardío. Esperamos que los maestros lleguen a un acuerdo al señor rector Iván Grullón, que hagan un diálogo, porque nosotros, estudiantes, no podemos continuar perdiendo docencia y atrasándonos en nuestras labores. El CELES estaba pautado para iniciar el pasado 30 de enero y hasta el momento no se conoce otra posible fecha. Bueno, nosotros seguimos llamando a las autoridades a que reflexionen, a que busquen la solución inmediata, reiterándole nueva vez que la masa, la masa estudiantil, necesita entrar a las aulas y que solo el gobierno y el rector tienen la llave para que este candado se abra. Así que no queremos ver que más adelante vuelva y suba lo que ha pasado en el pasado, que hay que salir a las calles a exigir que se rompa, que se dialogue o que haya algo que hacerse. Así que, por favor, de manera consciente y asincerada, que se sienten y busquen la solución inmediata a este conflicto que ya la UAS no aguanta más. Aunque destacaron que las demandas exigidas por el gremio son justas, abogan por un acuerdo inmediato para retornar a las aulas. Cabe destacar que a pesar del paro que se lleva a cabo en el recinto San Francisco de Macorís y en el país, algunos estudiantes han acudido desde tempranas horas para iniciar el semestre. Sin embargo, las aulas se encuentran vacías, pues los profesores no han acudido al llamado de docencia. Para NTN, Joan Nipaulín. ¡Gracias! ¡Gracias!